Deja tu like si amas a tu hermosa mamá Confiaron porque me quedes solo Cielos que macizo Mira ese potencial Se la comió Dime algo malo que han hecho No, no Yo soy amigo Dime cual De haber nacido ¿Por qué amiga? Nadie me hace caso Te equivocas Todos me excluyen Te estás olvidando de nuestro papá Dios Solo él me escucha Él siempre te va a amar Gracias alegraste mi día No hay por qué Dios me envió para cambiar a las personas como tú Que sigan el camino de Dios Gracias mi amigo Si tú te sientes así también No te olvides que Dios siempre estará para ti En cualquier circunstancia que te encuentres Amén Sígueme si te gustó el video Y deja tu hermoso corazoncito Dios te bendiga amigo Ese es un verdadero hombre Y si Este soy yo Antes de que todo se fuera al cabajo Más uno que se pare duro en clasificatoria Ya valió madres Petita petita No te olvides que no te olvides Oh Esquivo Esquivo Con permiso Hace mi labia mamá Una motiza, una motiza insana Traigo la cacerola de Que gordura me caes Oh, 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 oh Oh, 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 oh Perfecto Y esto se va a controlar La estrategia es la siguiente Lanzarnos todos a los putazos indiados Si, hey Que hacker, crack, que hacker Gran escuadrón, si ¡No! ¡Suscríbete al canal! Un emotivo insana Te apuesto estos diamantes Que no puedes escribir Hashtag Larry Cuenta Historias En los comentarios Y tampoco puedes suscribirte Y dejar tu like En menos de 5 segundos Te reto mi crack El macho Yo soy El peligro A Costa Rica Le tuvieron que meter 7 goles Para que se den cuenta Que el mundial no es para ellos Y ella tampoco es para ti Así que ya déjala en paz Que no te va a hacer caso Pero bueno Esto es Jugando duelos de escuadra Parte 34 Empezamos esta partida Yendo a matar a esos 2 bots Con una granada Porque si cazamos Peruanos nos borran el video Otra vez xd Bajamos a la copia de Atresa Con un preciso Y mandamos a otro poderoso Saki a mismísimo Ush Para que se encarguen de ellos Ya se los funaron Pero aquí estamos Para cobrar venganza Cazamos a esta escoria de aquí Y a este otro animal Lo mandamos con su puta madre Por querer espaldear Rodeamos los contenedores del centro Y volvemos a mandar a dormir A esa copia barata Sacamos el ultra instinto Al ver que nos rocearon Los dos últimos animales Y así evitamos mi muerte Ando imparable Así que llegó el momento De funarme a todos yo solo Empezando por esta lechuga Ya se murieron mis insanos Así que lo más justo Es que yo gane la partida Para que sus muertes No sean en vano Es hora de perder la humildad Y sacar el franco Para estar en modo sexo Empezamos quitándole los cachos Que le puso su ex a esa rata Y a ese otro infeliz Lo mandamos al lobby sin costillas Dejamos tocado a ese enfermo Que se tiró al agua Y dejamos que se acerque Para que crea que va a vivir Solo falta uno Así que me despido Porque esta partida ya está ganada Por cierto Recuerden que esto es humor Dejen de ofenderse Tienes mi respeto Stark Bro 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 ya contesta Sé que estás ahí ¿Qué pasa chino? ¿Todo bien bro? Te cuento algo Dime bro que sucede ¿Ves que te dije Que mis padres fueron A ver a mi abuelita Porque está muy enferma? Si Te quería pedir un favor Claro dime Puedes venir a mi casa En día de hoy No ve no es para eso No salgas con tus mamadas Es que llevo tres noches Solo en la casa ¿Y luego? Fíjate que a las tres y media De la mañana Sonaban ruidos extraños En el sótano de mi casa Me asusté wey ¿Y luego? Agarré la pantufla De mi papá Y fui a ver que sucedía Pero olvidé encender las luces Y me caí de las escaleras Bro Uh No pusiste pared Ya wey No te vuelvo a contar nada Perdón es que me emocioné Y luego bro Rápidamente me levanté Y fui a ver que sucedía En el sótano Aún escuchaba ruidos extraños Pero al encender la luz El foco del sótano explotó Me imagino que fue por lo viejo Que estaba Y el corazón Me empezó a palpitar A doscientos kilómetros Por hora bro Seas mamón Y luego Pues lo bueno Es que llevaba mi celular Bro Así que encendí La linterna de mi celular Y que crees Que pasó wey ¿Eh? Esto Buen post Y ese cabrón ¿Quién era? No sé bro Me espante bien horrible Y me salí de mi casa Desde ayer No he vuelto a mi casa Y mis papás No me contestan ¿Dónde estás ahorita bro? Estoy en un callejón solo bro ¿Y qué haces ahí? Voy a ver a mi tía concha Pero no está en casa Y cuando caminaba por la calle Unos sujetos Me miraron muy extraño Así que corrí a clave En este callejón oscuro ¿De dónde estás Para ir ahora mismo bro? No sé exactamente Está muy oscuro Y creo que Los sujetos Aún están cerca bro Espera Ya le dijo a mi hermano Que me lleve en su auto No tendrás miedo Espera Creo que ya se fueron Deja Enciendo la linterna De mi celular Bro 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 ¿Qué sucede? Envíame tu ubicación Ya voy en camino Ve contesta Oye bro Estoy afuera de tu casa ¿Dónde estás? Te ando buscando Como loco Ve ¿Qué sucedió? ¿Por qué no me contestaste? ¿O me los vas a creer? En el callejón Llegaron dos perros Y cuando encendí mi linterna Estaban enfrente de mi pe No digas mamadas Mary Jane ¿En serio? Mira ¿Qué pasa a mí? No te preocupes bro Esta noche Te quedarás en mi casa Ya mañana Veremos qué hacemos Espérame Ya voy para allá Podría ser el fin Del hombre araña Entiendo por qué Nosotros los hombres Nos mamamos tanto Y dirás ¿Pero en qué? Ahí te va ¿Por qué cabrón? Cuando conoces a una chava Te enamoras a la primera Y si no eres penoso Le hablas La invitas a salir O si eres como yo La buscas en Facebook Le envías solicitud Y si te acepta Chido Y si no es porque te vio feo Revisó tu perfil Y dijo Nah Así son las mujeres cabrón Se fijan en lo guapo Pero bueno Platicas con ella Bla 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 El punto le dices un día Para que la conozcas Para verla en persona Tienes días para pensar Dónde la llevarás Y lo peor Que no sé por qué La mayoría la llevan al parque Güey No sé que en especial Tiene un parque todo culero Que solo tienes que caminar Y darle vuelta Güey Y pienso que las mujeres Dirán No mames Yo me imaginaba No sé Que me llevara a tomar un café A un Starbucks O un helado Caminando No Mujeres Eso no pasa Yo sé que son especiales Pero un hombre te invitará Una coca Porque está bien lejos La casa para ir caminando Está pelada Cabrón Pero bueno Saludos Raza Escucha Pequeño burro Mírame bien Ya viste que soy Tiene la cara 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 Que profundo Señor ¿Usted a qué se dedica? En la mañana no hago nada Y en la tarde descanso Los ciegos me llaman por videollamada Y dicen que me veo duro Sí Yo soy el ayudante de él Yo tengo el brillo Soy como la luna Brillando Antes lo juro Hola socio La calenté para ti ¿Para cuál clan? ¿A que tú quieres entrar? Para el Real G4 Night Elio El Real G4 Night Anoche subí a Gran Maestro En el Free Ala 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 Ay Dios mío Ay papi Y te pones nervioso a hablar conmigo Yo Men 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 Joder que soy gilipollas lo que me pasa Me Que soy gilipollas Un clásico Pensar correcto es lo que hago Soy guapo ¿Y a mí qué? No me va a doler 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 Algunos centímetros más tarde Soy guapo En tus sueños Soy guapo ¿Te digo algo? Lo más bonito son Las buenas personas Soy guapo No Soy guapo La belleza es subjetiva ¿Qué la Dios dijo? Soy guapo Ah ya Das lastima Soy guapo Lo sé No me pa Digo No me parece que este chico sea muy listo Texto Me la come siempre No oigan serio El tío Alex Hace directos Haciendo salas Regalando pases élite Y diamantes Participé en la sala Y esto fue lo que pasó El premio son 500 diamantes ¿Ya ves Vivi? Esas sí son ofertas ¿Qué? ¿Nunca vieron un Sakura? Gente, ha caído alguien aquí conmigo Y yo vi que tenía la poder a Alemania Le Champions League Champions League A ver, a ver ¿Qué pasó? Gente, había alguien más jugando a las escondidas por aquí, pero no Podría ser el fin del hombre araña A la bestia del insano Música insana, música insana Música por favor Tengo uno que está arriba Pero no sé A mí se me hace querer marí ¿En serio me va a lanzar granadas toda su vida? No lo sé ¿Qué? ¿Tú dime? Nada, así voy a morir Voy a morir con honor Hasta el final Aquí no No, le estaba oyendo a un botcito No, 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 no Me confío, me confío Por un demonio Lo que faltaba Ya, ya me hicieron sandwich, loco Se atravesó Dos De mis paredes Estoy tremendo Soy muy loco Este tipo está loco No, 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 no Corre, corre, guachín Corre Asesinato ¿Caíste? Queda uno, gente Queda uno, queda uno Esta la tengo Esta, obvio La tengo que ganar El prota nunca muere ¿Dónde estás? Güey, ¿Dónde estás? ¿Me ocurrió? El prota nunca muere El prota nunca muere El prota nunca muere Los dioses del Orión Convierdán un rato ¿Por qué me persigue la desgracia? Total, chicos En esta ocasión caímos en ClockTower Pero no cayó nadie Porque me tienen miedo De lo insano que soy Llego medio Buscando gente Y hasta el momento No veo a nadie Pero ya luego Apareció un amiguito Pero no le voy a disparar Hasta que se regale El tipo andaba Bien pendejo Y se lanzó El problema Es que tenía compañero Y el pinche defecto Se le fue a él Pero aún así Lo pude tirar Y ahora sigues Tu pinche manco Ay, qué buena puntería Y ya luego quiso revivir A su compañero Y se trompesó Las kills están más fáciles Que mi ex Y aquí apareció otro pesado El tipo no me había visto Y lo termine bajando por ciego Pobre cosita fea Y al lado estaba jugando Con estrategia Y comencé a escuchar unos pasos Uff, esta es mi oportunidad Ahorita le rompo el pecho De un escopetazo No me jodas El tipo se movió Al final me quedé fuera de zona Y los perros me estaban esperando Pero yo soy una presa Muy difícil Yo me río del peligro A ver, a ver ¿Qué pasó? Gente, ¿cómo están? Aquí estamos en una nueva partida De Free Rider Y vamos a ver Calma, cogen, brother Lo que sí se sabe Es que vamos perdiendo dos a cero, gente Y ahora con Deezer, brother Ahora con Deezer Vamos a ver qué Vamos a ver si podemos empatar, gente Vamos a ver si podemos empatar, brother Hay que empatar, brother Hay que empatar Porque hay que ganar No podemos perder así Ay, los dos son de Argentina, weón Ya vamos a ir a la primera de una Vamos a volar el segundo Cuidado, que ese men es insano, weón No me le puedo regalar No, mano, no Tú maté a ella Tú maté a ella, bro A mí no Ay, miren la llave Vale, los dos Los dos lo tumbamos Buenísima, brother Lupita sirvió ahí De distracción, brother Bueno, no sirvió de distracción Sino que, o sea Los distrajo, ya ¿Sí me entienden, crack? Eh, jame, jame Estoy grabando, bro Uy, gente Vamos a ver si le pegamos Otro disersazo Como ahorita, brother Ahí está Y el segundo Ay, se encerró con Lupita, brother ¿Qué irán a hacer? Uy, pana Cuidado, que eso es peligroso, bro Se encerró Lupita con el men Está peligroso, brother Vale, gente Vamos a esperarlo y que salga Ay, gente Me seguí yo mismo, weón Pero Uf Gente, donde Me da papaya, gente Lo vuelo ahí enseguida No, me le metí de frente No Ah, se me perdió esto, gente Ay, si yo tengo pared todavía Yo no sabía Yo no sabía que tenía pared, brother Yo pensé que no tenía Ese men no está, weón Lo escuché en todos lados Hágale, gente Hágale, gente Vamos a ver si me he hecho este botiquín, brother Creo que sí Creo que sí, brother Me lo dejó hecha Así que se agarre Que se agarre Ay, gente Me voy a ver rayo Uy, gente Papá Volamos a los dos, gente Con Deezer no nos aguantaron Y empatamos Empatamos Ahora vamos a remontar, crack Con la UMP, brother Me voy a regalar aquí Me voy a regalar aquí Bueno, me regalé Pero, ajá Menos mal no se metieron por acá, brother Miren allá Están los dos allá Vamos a ayudar con un poquillelito ahí Anda, ese no es el poquillelo, weón Están del otro lado Están del otro lado los dos, gente Vamos a meternos por acá Vamos a meternos por acá Vamos a darle por detrás Uy, cuidado ahí, crack Cuidado ahí Ay, nada más quedó el men Nada más quedó el men Sí, sí Nada más quedó el men, weón Dale, Lupita Uy, buena Buena, gente Uy, con UMP estamos dando, gente Con UMP estamos pegando Vamos a tirar un poquillelo enseguida, gente Para que se lo lleven Ay, no, bro ¿Quién se me asoma por ahí? Nadie, gente La verdad Están por acá Uy, buena Nos tumbamos a uno Y quedó la Uy, quedó la morrilla, brother Buena, baby Uy, gente Buenísima, vieron Ni me vio, gente Ni me vio, crack Que se me metió de frente Ella pensó que yo le iba a salir por allá Y le terminé saliendo por acá, bro ¿Sabes cómo es que es conmigo? Se me, por estar asomándose así Le pegamos un poquillelo, bro Ahora sí le salimos a ruchar Y Y Buena, bro Nada más quedó una Que está allá con Lupita, ¿no? Uy, no Déjamela a mí Buena, 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 buena Y yo soy El famoso KIKIKU Este muchacho me llena de orgullo La rompa no se quiere unir a otro juego Ey, tengo una idea Vamos a jugar gol Ey, qué cool ¿Y qué necesitamos? Necesitamos un palo, dos pelotas y un hoyo Yo pongo el palo Yo puedo poner las dos pelotas Yo no voy a poner ni un ojo No, no Yo no voy a jugar No entendí Yo no voy a jugar Yo no voy a jugar No voy a jugar Yo no voy a jugar